Este miércoles vas a conocer en vivo a la banda que ya elegís Parientes Había empezado otra historia, ya no te volví a cruzar En vivo vienen a contarnos todo sobre su nuevo disco Actitud Este miércoles a las 16 en vivo en la tarde de la radio Con Diego Arauz Bailando se enciende tu cuerpo Y mis ojos sin paz Parientes Te van a hacer bailar con actitud